¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy María Alejandra, por si no me conocías hasta el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy es un vlog de verano, ahorita la verdad es que está súper tarde, son como las 7 de la noche ya, pero decidí empezar este vlog porque no he hecho un vídeo así, ya casi se acaban mis vacaciones, así que vinimos a hacer la compra, ahorita les muestro cómo es el supermercado, qué fue lo que compré, así que ¡vamos! ¡Gracias! 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 Este ya es el segundo supermercado que visito porque hay algunas cosas que no me gustan, o sea, por ejemplo, los cereales es un drama total, entonces necesito cereales que vendan en Colombia como... si ven esto en Sklep, páguenme... Choco... choco... ay, se me olvidó... bueno, el caso, el de las bolitas estas, Chocapig... entonces sí, como ese tipo de cosas, o la leche, que también tiene que ser una marca específica porque no todas me gustan, pero bueno, en fin, les seguiré contando a lo largo del vlog, que espero no quede muy largo, entonces vamos a ello... ¡Mándales un besito! ¡Ahí la vamos, es demasiado lindo! Bueno, el caso es que ya estamos en otro supermercado, por lo que les dije, que soy súper piqui, entonces a ver qué compramos acá, les voy a ir mostrando, básicamente así se ve un supermercado... y no hay un montón de frutas que se encuentran en Colombia, a veces no se encuentran, pero bueno... es lo que hay, igual también hay otras diferentes... como de las моментas en Colombia... a lasältro de la ... ... Voy a aprovechar mientras se hace la pizza para mostrarles un poquito el outfit del día Tengo esta camiseta que la compré en Lefties, la pueden ver mucho mejor en mi último video Que es el haul de rebajas, igual les voy a dejar el link aquí abajito por si les interesa verlo Que me costó súper súper barata, entonces vayan Y tenemos estos shorts que me parecen súper bonitos por estos detalles Me parecen como así tipo hippie chic y también como estos, no sé cómo decirles, boleros, volados Como ustedes le digan, son un poco cortos pero no pasa nada porque igual estamos en verano Entonces este mood me encanta y también tenis porque la verdad es que me siento súper cómoda así Y también verano, eso significa cabello recogido porque si no muero de calor Y de accesorios solo tengo este collar y una manchita Que es así como, no sé, muy casual, nada como muy elaborado Porque no sé, siento que el verano es para estar así súper relajados Y eso es todo, vamos a esperar a que esté la pizza Y así es como quedó la pizza, tiene una pinta increíble O sea, la bebí se me hace agua en la boca Entonces vamos a comer porque me muero de hambre Chau, 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 chau Cómo te pido Que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones